Jonathan Hernández Loaiza, subdirector de movilidad del área metropolitana del Valle de Aburrá. Nos encontramos certificando los primeros 140 viciusuarios en nuestro programa de la Biciescuela para Adultos. Un programa en donde queremos entregar las habilidades y las destrezas para que entiendan que la bicicleta puede ser ese medio de transporte amigable con el medio ambiente. Contamos con tres niveles. El primero en donde queremos entregar las destrezas necesarias para el frenado y para el equilibrio. Contamos con un segundo nivel en donde buscamos un pedaleo constante. Y por último en nuestro tercer nivel que conjuguen estas dos destrezas y puedan montar la bicicleta en todas las capacidades necesarias para hacerla su medio de transporte. Igualmente contamos con tres puntos fijos en el municipio de Bello, en el municipio de Medellín aquí en el estadio y en el municipio de Itagüí. Además tenemos una biciescuela itinerante en donde queremos llegar con este programa a la cabecera municipal de los demás municipios que hacen parte de nuestro territorio metropolitano. Una de las cifras más importantes que tenemos es que el 79% de nuestros usuarios son mujeres y que la edad promedio es de 54 años de edad. Queremos seguir avanzando, que la biciescuela siga creciendo, que más personas se enamoren de la bicicleta como medio de transporte y poder entregar un futuro sostenible.